y que gamistos bienvenidos de nueva cuenta aquí a The Grey Garden perdón es que me estaba trabando un poquito la lengua que se me traba la lengua ok este en el antiguo episodio nada más ayudamos a hacer el pan de manzana pero qué mierda hasta ahorita el juego no le he encontrado mucho sentido la música la siento muy alta para mi gusto y ahí está ok casa de desafíos que tenemos que hacer ahora vamos y vamos a llevar el pastel el castillo ok el castillo para donde quedamos ok todo derecho a partir de aquí ok qué pedo porque hay tanto pinche cristal oscuro no quiero meterme con las abejas no me quiero meter con las abejas no me quiero meter con las abejas según todo parecía recto y ahora doy vuelta qué pedo wow 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 genial hay un chingo de abejas en serio y ese negro qué pedo oye negro tú qué pedo demonio quiero una fiesta pues ve a tu casa a dormir ellos están en el reino de blanco y negro ok castillo black black el centro de blanco y negro ok entonces debería de llamarse guay en blanco tendría mejor nombre ángel recostarse en las flores es muy divertido vale te apoyo a mí también me encantan las flores castillo black black ok hay un chingo de ángeles y demonios por lo que no que la música cambia como poquito más divertida es que son no sé para que una puerta vamos como que un jardín citó ok ya nada más que son cardín voy a llevar más no entendido para dónde hay que ir hola traje una tarta traje un pie de manzana hay alguien aquí que quiera un de manzana hola hola me pregunto si debería dibujar el cielo pues no lo sé qué tal si dibujas el infierno ok chiste malo chiste malo esto charlando para pasar el tiempo y tú eso es bailar ok ah joder hola hay alguien aquí no quiero ir por acá genial podemos ir más arriba vale hola alguien quiere pay de manzana y ustedes qué pedo sólo ve al baño y vaya qué onda estoy aguantando aunque esto es una librería vale no creo que tenga que estar por ninguno de estos lados que hay que buscar al que le tendría que entregar entonces pero me imagino que debe estar hasta la punta más alta vamos a subir hasta lo más alto bueno todavía no vale imagino que ha de estar detrás de esta pues detrás de esta puerta ok qué pedo qué tich qué ca cacalivín no le entiendo a los pinches nombres estos están raros el cielo es muy hermoso es tu turno sabe sonrisa ah creo que nada más sonrío pero vaya eres muy malo el hotel no entiendo los putos nombres que dicen en serio es divertido cuando sólo sigo ganando entendido acaso estás haciendo trampa no hagas excusas no sirves para esto qué es la verdad porque no entiendo como los ángeles y demonios pueden llevarse también o bueno o al menos eso intentan no es bueno para hacer trampa hermano estas mal no soy yo es hermano me asusta cuando parece que las cosas volverán a ser como antes idiota es solo te no entiendo que no estabas haciendo pucheros cuando te di una paliza jugando cartas antes no hice pucheros ok vale parece que ya entre yo adelante y el pie de manzana hola buen día y el pie de manzana pie de manzana ya lo hizo mucho oh de verdad gracias no es genial calajasaja no entiendo el nombre amas amas las cosas dulces cierto no realmente wow en serio si en especialmente cuando me comí su pudín hace un rato no hables de eso ok realmente entonces el demonio es más tierno de lo que parece etiu puta madre no leí el principio perdón el dios que hizo nuestro mundo es muy buena y también linda oh es la diosa que hizo el mundo wow este cacao es el señor cacao es el diablo es el diablo supongo se enoja cuando le digo viejo vale que gran explicación wadaus por último el señor wadaus es el hermano menor del señor cagae cacaí algo así no entiendo el nombre ahí ay díganme como se pronuncia es el jefe de los ángeles pero siempre está distraído en serio es un ángel yo lo veo con más cara de demonio en serio como un nefilim este bueno entonces voy a dividirlo gracias ok te llevas el pay de manzana niñas deberían comer con nosotros ya que están aquí no ya estamos muy llenas oh que mal si hemos venido aquí para bajar calorías también muy admirable no como cacaí que solo se sienta aquí todo el día eres la última persona de la que quiero escuchar eso no me digas vaya ustedes son muy amigables casi como yo y fros no no estás haciendo que se enoja que se enoja que que ah que se sonroja oye ok parece que no quiere realmente mostrar su lado tierno ok él no es muy hablador gracias de nada ok vamos a regresar entonces no sé a la casa de diálogo me supongo ah estás sabroso rayos eres muy terco sé que amas las cosas dulces no sé de qué hablas a pesar de que amas el chocolate ni idea oh pero te he visto robando bocadillos de chocolate mientras todos están dormidos como lo soy dios sabes tengo que saber al menos esas cosas ok interesante como si tú hubieras estado de como si tú perdón como si tú no hubieras estado de ociosa ya tarde bueno si eso es paz para ti la paz es algo de lo que de lo que tener miedo realmente te entorpece ah ah oye qué pasa con esa mirada en qué estás pensando ah ok no sé algo no me trae confianza realmente no me importa qué cosas no me importa si alguien viene a atacar oh vaya acaso tú rey de los demonios estás diciendo que hay alguien más de cualquier forma ok entonces sabe algo más hay más de hay más que aquellos de nuestro mundo sabes ah entonces son extraterrestres ok entonces también en el cielo existen extraterrestres interesante por favor está bien mis piedras solares hacen una defensa perfecta bueno pero si son destruidas quién sabe eh y algunas de ellas son bastante viejas eh ya estás tan asustado no puedes dormir sin luz o sin mí quizás ok eso ya es una pretensión muy ok no chiste mal otra vez perdón no idiota relájate sin importar qué suceda te protegeré yo lo tomaré como una ofensa ¿por qué? es porque yo yo es suficiente ok vale como que se quieren y al mismo tiempo no quieren admitir que se quieren está cerrada vamos de regreso entonces vamos con diálogo de vuelta ta 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 tarararara ta 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 tarararara ta 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 son bastante monos los personajes realmente pero como que estos últimos dos tanto el dios del cielo como del infierno como que se quieren pero no admiten que se quieren claro lo sé pero bueno así sucede a veces en parejas créanme a mí me ha pasado dos veces bros ¿qué pasa bros? solo estaba pensando sobre el bondi sobre albóndigas albóndigas pero que que mierda piensa en albóndigas en serio el cielo se ve muy lindo tienes razón en eso deberíamos volver con diálogo seguro podría ir por unas albóndigas eso lo explica ok acabas de llenarte el estómago con puro pie de manzana y ahora quieres albóndigas hablando de pie de manzana a mí también se me antojó ok típico que se me antoja el pie de manzana ojalá yo creo que acabamos de llegar a otro episodio esa noche ok y ya está tronando carajo no podría ir por pie de manzana al supermercado joder me caga con su hijo no está lloviendo escribir en el diario sí vamos a escribir lo que nos pasó el día de hoy en el diario la 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 ok muy bien vale parece que ya acabamos de escribir y es hora de ir a la meme hoy sí que hubo hubo buen pie las estrellas son bonitas ok bueno estoy aburrida quizás vaya al jardín a mirar las estrellas pero en secreto porque fros se molestará cuando me quede despierta hasta tarde ok o sea no vives junto con fros y aún así se molesta vale no por el momento no vamos a ver las estrellas luego ya me echaré a la meme bueno para los que no sepan que es la meme es así como que es como irse a dormir o sea ya literalmente irse a dormir a tirarse en la cama y dormirse ok es por acá que dice aquí tienda lotus trayéndote bienes de alta calidad mogué en serio eso de mogué me trae este cerrado por hoy mogué eso de mogué me trae muchísimos recuerdos a mogué castell tumba bosque del inicio jardín aldea gris ok vamos al jardín ok estos paseos nocturnos me cae que si yo viviera en alguna casa en el bosque me encantaría hacer eso me daría un poco de ñaña pero se me haría lindo no sé me 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 distraería realmente de lo de cosas que luego traigo ok ya estamos en el jardín jardín bosque del inicio vale a esta chica de verdad le encanta ir por flores realmente ok creo que aquí ya no wow pero esas estrellas como titilean en el cielo son tan hermosas ok hay algo de frío debí traer una chaqueta pero que no le hagas caso él es malo señor murciélago estás ardiendo ok no me traigo en espina espero que no se meta dentro de nosotros ya zafira es es bastante buena y dulce que hay color aquí hay calor aquí o mierda que fue eso una llamada a estas horas de la noche hola oye tienes idea de lo tarde que que pasa extraño murciélago en llamas me ataca que eso quema oye dónde estás en el jardín aléjate de mía viví ok ya sufrir oh dios eso no es bueno hay que correr froze vamos a salvarla ok hay que correr vamos 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 ni siquiera si en este juego puedo correr dios 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 ok ni siquiera sabía que los ángeles tenían celulares también y de hecho pone una música dulce y tierna pero que se supone que es como que una escena en el cual tendríamos que ir corriendo y una música de suspenso así como de o algo así no sé o bueno eso se me viene a la mente realmente ok ya basta en serio el juego es tan dulce que es necesario poner esa música todo el tiempo rápido hay que ir por Jazafir esperemos que todavía esté bien rápido rápido hay que ir por ella hay que salvarla oh dios Jazafir 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 mantente despierta oh dios la palió muy cabronamente pero que rayos ok que rayos sucede que se supone que es el señor murciélago llama y que pasa con mi cena a nadie le importa la última parte o sea joder joder te apalearon te golpearon casi te matan y a ti lo único que te importó fue tu cena es en serio what the fuck creo que nos va a hacer el phantom una oreja o un cuerno no sé que teníamos ahí buena siesta oh cierto Froze me curó ayer en serio creo que nos hace falta un cuerno bueno básicamente estoy mejor ahora vamos vayamos yo no entendí su última parte si era vayamos yo ahí está Froze oh Froze buenos días ya sabes ¿cómo has estado? gracias bien como puedes ver en serio no seas tan imprudente estoy bien pero ¿qué fue eso que ¿qué? que me refiero a lo de ayer fue una gran sorpresa que que te atacara de pronto ¿qué es? oh bueno ya que te estás preocupando no quiero presionarte ¿eh? me gustaría que le dijeras a Etiu y a Kaibi los detalles del evento ¿y eso por qué? solo creo que sería bueno investigar qué era esa cosa oh bueno si nunca había visto a un murciélago como ese eso es seguro bien aún duele un poco pero puedo caminar bien ya veo entonces vayamos al castillo Blanc Black okidoki en serio ¿a qué hora le vas a decir que le hace falta un cuerno? espera ¿ese es un gorrito? ahora ya lo explica todo entonces con razón usa el gorrito de esa manera bueno hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy recuerda que si te gustó regálame un like ponlo en tus favoritos y compártelo con todos sus amigos para que este canal siga creciendo y bueno también acá abajo te dejo mis redes sociales mi Facebook mi Twitter y mi Instagram para que por ahí me sigas sígueme especialmente en Twitter porque por ahí a cada rato ando tuteando cosas que voy a subir al canal o streamings que vaya a hacer o cosas así por el estilo así que bueno también ¿qué más les iba a decir? así dentro de poco a lo mejor durante una semana o dos no sé muy bien no vaya a subir videos o tal vez a lo mejor uno por uno un video durante una semana o durante dos semanas no sé bien pero lamentablemente otra vez no voy a poder subirles otra vez videos diarios eso va a partir de cuando va a ser a partir del 25 de agosto a partir de ese día ya no les voy a subir videos diarios durante una semana o dos semanas no sé voy a estar checando eso porque me regreso a México y aparte de eso vuelvo a entrar a la escuela así que en lo que me acostumbro un poquito otra vez a los horarios y todo eso va a estar un poquito de relajo así que este bueno pero en fin para esto todavía si falta un poquito pero bueno este así aquí abajo también te dejo la aplicación para tu celular Android por si deseas este no sé hay por ahí descargártela e instalarla está en un link de mega lamentablemente como les digo aún no soy tan rico como para poderlo subir a Google Plus pero bueno dentro de poco lo haré porque ya la voy a sacar tanto para iOS o sea la voy a subir a iTunes y a la Play Store así que bueno dentro de poco lo haré pero va a tener muchísimas mejoras así que bueno ahora sí sin nada sin más preámbulos nos vemos hasta la próxima y recuerda siempre ser felices adiós chau 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 chau